Ta 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 ta, en forma adictivo, mira en lo que pasa yo te pego en la base amigo Tengo un flow descomunal, tanto que en la cama tu vas a quedar Tu momento salvaje donde yo te pego, masito en el suelo te paralizo De esa soy como paraliza, entiendes mi ritmo para sordos como un vector En barras de cuatro te pongo en el cuarto, mira como llego yo te descuarto Desde este viejo, te pego niejo, como vino añejo, ando placido tal vez Es que ya no le pego las bases como dura, como si tu fueras una tuna Te pego duro porque mira lo que pasa, tengo un flow matizo, matizo Te pego como, la magia, hola que tal como estan, hola, 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 iniciaron Como esta, no se si la camara se ve bien, la moje Entonces se ve del asco Entonces se ve del asco weel Es que no sabia que las camaras no se bañan weel Entonces dije bueno pues vamos a hacer la prueba Vamos a acomodar esta madre Oh, oh, oh Flow del violento, flow del macizo Pura calidad, full HD, 4K, masizo, extrema, holosysho, is not good, que es purin rubios Ok, muchas gracias Oh, 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 oh Tónme la temática de cosas F Vamos a hablar de cosas F En 3, 2, 1 Tiempo, cosas F Mira como yo te hago las S's Tu vas a cajearte unas S's Esto es lo que pasa cuando suelto un fló masivo Vas a llorar, que vas a comentar F en el chat Oh nena, no hay manera de igualar este ritmo No hay manera de igualar este potencial Yo rapeo, me tienen que poner bozal Porque rapeo más fuerte y salvaje que un animal Ven a vacunarme nena, eres el F de mi chat Sin tu presencia yo me siento mal Es la necesidad, empiezo a hacer la virtualidad Hoy en día comienzo el stream, pego macito Te aniquilos siempre, lo hago así de rizo Que se sabe, es rizo, es rizo, de mamás Hola que tal perras Bienvenidos a este directazo de Ajulote Show Donde hablaremos de cosas F Esas cosas que dicen poner cosas F en el chat Y pues a lo mejor uno que otro dibujito por ahí Ya saben de como va esta cosa A lo mejor hacemos unas entrevistonas Hacemos algo Hace un calor de laberno we Hola Chuck, hola como estas Me acabo de dar cuenta que no traigo lentes puestos con razón Me siento imbécil we Siento que no veo Con razón están mis ojos muy F ¿No lo ves como mi chica? Ah mira, tengo un micrófono we Vamos a ver si lo conecto we Suena más macizo ¿Se ve del asco? ¿Se ve del asco? Es que se mojó la cámara we Es que se ve mejor aquí que en cercano Está curioso ¿No? Está curioso Dice Oh muy buena su comandante Chingada Reportándose Bicho Pablo Te acabo de poner un micrófono ¿Notas diferencia? Sí A ver, vamos a ver si se escucha el audio diferente A ver, lo voy a desconectar Aquí mira, dice Probando Carly, probando Carly Te amo Carly Ahora lo quitaré Probando Carly, probando Carly, probando ¿Se escuchó diferente? ¿Se escuchó igual? No, si se oye mejor Si con el micrófono Entonces le pongo el micrófono Bueno, así se escucha Audio de calidad Audio de genial Hola, soy Chut Fresco Hola Chut Eres Emi Chan Oye Ok Anda bien tapado tu micrófono Porque no se escuchaba nada ¿Esta madre? ¿O del teléfono? Del teléfono A la madre Entonces escucha mejor así Ajá Ah, no mames Pues qué potencial we Caca Tulio Caca, sí Pura caca aquí we Pero bueno Comencemos con esto ¿Tienes tu letrero? No, no tengo nada ¿Para qué preguntas? ¿Te sirve un título universitario? Porque no lo tenemos Pues emojis de Diego Así a la limpia ¿Cómo es que nos compramos este cuarto? Y siempre se pierde el letrero Ah, mira aquí hay uno Al lado de los Doritos Doritos patrocíname we Un corazón moradito Finche letrero cada vez más Perverso Emojis de Diego La persona que comente ¿Hay corazones morados? Según yo hay corazones morados Un corazón morado La persona que comente Un corazón morado Se ganará un dibujo Del buen Diego Sí, si no Vegetta se te... Entonces no tenemos lentes ¿Verdad? ¿Tú no los has visto we Estaban en un estuche Y yo estoy... Perdón si se ve mi pilingüe Yo estoy dormido Déjame ver si no me los devoré ¿No? Déjame ver si no me los devoré A la madre ¿Qué calor hace? ¿Quién ganó? El generoso chibuy ¿Otra vez? Excelente Como papitas we Eso sí está chido Emojis de Diego Donde los deseos Más oscuros de la gente Se hacen realidad Dice Pablo Chan ¿Qué onda con su proyecto? ¿Quedó chido? Eh... Es que grabamos dos El primero está horrible Está horrible Y como me he dedicado Está horrible Y el segundo estaba mejor Pero se desapareció De la paz mundial ¿Verdad Pablo? No digas mamadas Meridian Sí, se cerró todo Y no se guardó el audio No grabaste... Oh, no mames Ahora sí veo Y sí se veo ¿Ves? Pablo lo sabe Grabamos 40 minutos Y no grabó el final Eso es triste bro Dice creí que había Que iba a ganar Pero bueno Acepto mi derrota Muy bien Daniel Mer Pues hay que meterle velocidad Deja justo entonces ¿De dónde son papus? Se cambió el nombre Pero se lo cambió mal Machi Machi somos de Machi Somos de México Donde todo tiene Chile Por ejemplo Las papitas No digas eso Que yo tengo uno Si vienen a México Nunca compran Papitas de las moradas Les va a destrozar El anillo Hola Thor ¿Cómo estás? Saludos crack ¿Estás cargando? ¿Eh? Thor ¿No? No, era Thor De los Los Free Dye and Funk Un Hot Montado en una pizza Un Hot Dot Montado en una pizza Sería más fácil Si fuera al revés Pero lo acepto Pero es mi forma ¿No? Me saludan Claro que sí Saludos Vía pastelito Que bueno Que me puse los lentes Y ahora sí Vemos Vamos macizo Cosas F Diego ¿Qué te hace sentir Una cosa F? Estar dormido A medio directo Dormirse a medio directo Es algo F Compren solo lo mejor En efecto Cosas F Sí es Es muy común ¿No? Por ejemplo El no poder dormir Es una cosa F Y yo te lo digo Con experiencia Dormir es muy F Muy F Cosas importantes Anuncios Que se caiga en mi elote Es muy F Es muy F ¿Quieres estar en el directo Pablo? Para que conecte la llamada Y estés hablando Nada más ahí Porque creo que el reportaje No tienes de cosas F O si quieres hacer un reportaje Bien Entonces ahorita vemos Estaba viendo esta libreta Y si está bien profanada Por ejemplo Miren Este es un dibujo De Pablo Chang De los directos prohibidos De los directos prohibidos Es Pablo Chang Fusionado con una escoba Y con una mujer Paso Pues sí Creo que en rato Pues vale Déjate Marco Ahora que pido Mi touch no raciona Si les mando un pack No fui yo Fue el duende verde Es que cuando conectas El teléfono Y lo tienes prendido Se pone pendejo Pero déjame Me meto mejor Primero con Pablo No le voy a marcar A mi tío Y venga a tocar Esta noche Pero bueno Cosas F Vamos a ver si está disponible Bueno Profanando estas madres Por ejemplo Este está chido Porque ese es un boceto De una lámpara De Cristo Rey Si la tuvieras en tu cuarto Es hermoso Es hermoso Esto es lo que está chido ¿Has oído hablar De los Sketchbot? No Los Sketchbot Son sus libretas De dibujo Pero ahora si que Tus dibujos good Tus dibujos de calidad Como esta cosa de aquí No El Sketchbot Ve mi potencial ¿Quién me quiere? Nadie Y por ejemplo Este es un ratón vaquero En un table dance O sea Vean la calidad De lo que estamos Bien podridos Y eso porque dije Ahorita me chingo Un dibujito yo Pero creo que Ni lápiz traje Aquí tengo el tuyo Ese es el mío Y el tuyo Aquí Ah pinche rata Dice Lo más feo De poder jugar Este vato Con los Slendytubbies Que pedo Que pedo Con los Slendytubbies Dice Oye Ajolote ¿Te gustan mis dibujos? Comenta Claro que si Me va a ser listo Grandes dibujos Que igual Mucho gusto Saludos En lo que Pablo Contesta Este Emojis de Ajolote La persona que comente Un pan Se ganará un dibujo mío ¿Por qué ando inspirando? Ando chido ¿Estás ahí? ¿Me contestaste? Suena que sí Sí Ah sí me contestó Todos podemos volver A poner la música Ah la madre Espera 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 Ahora está Es que sabía su vida Madres Vamos a ver ¿Quién fue la primera persona Que comentó Un pan? Kigwai Kigwai ¿Qué quieres que dibuje yo? Un personaje Con una buena Tal vez Un personaje Con una buena Pablo Chan Cusas F Que te deje tu novio El Oscar Eso jamás pasó No Bueno sí Pero no Eso es un muy F Que te deje Un gatito Nada más un gatito O le meto algo Chido Kigwai Cosas F Por ejemplo Situémoslo en una En una persecución A ver Cosas F Por ejemplo Cosas F En tu familia Es que en la familia Se pasan cosas Muy F ¿Cuál es la cosa más F Que recuerdas De la familia? No sé Tal vez cuando Pensamos que Mi hermano Se había perdido ¿Sabes cuál es Mi historia favorita Cuando se cayó El pelón ¿El dedero? No No me acordaba De eso No Yo hablo De cuando Es que ustedes Viven en un cerro Y ves que cuando Una vez iban a ir A la escuela Se cayó el pelón Según ustedes No me acuerdo Ah, sí, sí, sí Es que Con toda la historia Fue Pues no sé A mí me dio risa Eso Pero Eso es muy F Pero a ver Cuéntanos tu historia Ya te cuento ahorita Algo F La historia Mi historia F No, pues Creo que mi vida Es relativamente feliz Sí, no Es muy normal En tersemondista Relativamente F Me tengo que ir Machi Con cuidado Adiós Te cuidas Eso es muy gracioso Las cosas F Por ejemplo Cosas F A ver Que me hayan pasado Allá En el barrio Por ejemplo En esa colonia Donde vives Se inunda mucho Ya saben Donde vive Listo Vives En un río Entonces Cosas F Que te caigas En un charco Te lleve la corriente Eso está muy F A mí me pasó Cuando iba por las tortillas Una vez iba por las tortillas Cuando vas ahí por atrás Y me caí Me llevó la corriente Hasta Donde se pone El tianguis Al chile sentí Que iba a morir ¿Y qué pasó? ¿Cómo te salvaste O qué? Pues me paré Hace de cuenta Que pues ahí ya no Pasó tanta corriente Y me paró un tope Imagínate Me voy deslizando A gran velocidad De repente ¿Has visto el meme De cuando le explotan Una llanta a un roquito Que explota Y el roquito sale Haz de cuenta Que así pasé Con el tope Y ya como Que me pude parar Pero si es muy F En el chat Y es muy F Entonces pues sí Sí está muy genial Por ejemplo ¿Recuerdas algo Que se te haya caído Así por ejemplo De comida Eso también es muy F Pues sí Ah Esta es buena Una vez Fui a Bueno Tenía un convivio En la primaria Y te acuerdas De mi perro El Scrappy Ajá Ah pues él se metió A mi primaria Ajá Muy de escuela ¿No? Ajá Me acuerdo Que ese día Este Teníamos que salir Del salón Nos daban una hamburguesa Y nos volvíamos a meter Pero ese día Se metió a la escuela Y me tiró A mi hamburguesa Es muy de jodido Es que es muy triste Para que la gente Que no sepa Normalmente en la escuela Uno es jodido Y no puede comprar Es como la cooperativa O la tiendita No sé cómo le digan En sus países Pero así está Pero así está muy pobre Que te compres algo Y te lo tiren No pero eso fue En un convivio Fue en un convivio Ajá Por eso vato Pero al final de cuentas Pagaste por él O sea O sea Imagínate esto No te lo voy a negar La verdad me vayó La recogí Y me la comí Pues yo hubiera hecho Lo mismo güey Sabes O sea Yo que Uno que es jodido Yo me acuerdo que Esta es una historia triste Banda Yo por ejemplo Para los convivios Güey O por ejemplo No sé si No sé cómo le llaman Este Discotecas en las escuelas ¿Cómo se le llama Cuando hay un montón de puestos? ¿Kermés? Kermés Kermés Cuando hay una Kermés Pues no tenía dinero Entonces Mi jefita me ponía Una tortita de huevo Güey Para que me la No pues tu tortita de huevo En el convivio Güey Y si acaso Si te iba bien Güey cinco pesos Güey Para que te compraras Un algo Yo Ese día Me comí mi maruchan Con rencor Había juntado Quince pesitos Y estaban vendiendo Las maruchas Y digo Oh por fin Me compraré algo Me la compro Muy bien chido Me voy a sentar Y llega un vato Con esas espumas Los este Como latitas de espumas Me agarra la marucha Y le hace Y yo Ah chale Ah yo le hubiera roto Su madre No se dejó Por ejemplo Dice Llegué Estuve Por cuatro días Porque me fui de vacaciones No se si esto es F Pero mi madre Nunca me dejó ver South Park Pues no tanto Porque no te pierdes Desde mucho A mi lo personal No me gusta South Park Me gusta el dolor No mames A mi casi no me gusta Se me hace muy Muy sobrevalorado Bro Sabes Sabes bro Tengo un hijo mayor Al promes Mi único capítulo Favorito de South Park Es cuando dicen Mierda mataron a Kenny Hijos de perra Es mi único Ganda banda Cualquier capítulo Yoko Te cortaste Yoko Ainda Yoko Se cortó el pelo Bueno su Nueva imagen de perfil Ese güey no lo dejaron ver Los Simpsons Eh si Bueno A si si estaba loco A mi lo que no me dejaron de ver Hola Let's Der Como estas Era padre de familia Yo conozco un bastardo Que se espantó con gravity Con este Con los happy to friends El Pablo Chan Cuando estaba morrito Estábamos en la computadora El ángel y yo Pusimos este Happy to friends Y este Todavía me acuerdo Era un capítulo Donde hicieron mierda Al venado azul Podría ser Con el capítulo Entonces Empieza Como que no hacía Un pinche de sangre Y el Pablo Chan Pablo Chan chiquito Se puso a chillar Güey Fue mi tía Fue su papá De Pablo Chan Como que pedo Que paso Le dijimos Pues nada Estamos viendo videos Y se privó este güey Yo creo que otra Humana señora Y de ahí se convirtió En furromana Dijo cuando crecieron Quise defender A los furromanos Y defecto Y defecto Y otra humana señora Una vez puse Happy to friends Estábamos ahí En la sala Y yo estaba chiquito Viendo a happy to friends Ahí Y la señora Se me quedaba viendo raro No se quien era la señora Lumpy Ah si así se llamaba Ese vato El Lumpy El venado azul De happy to friends Quedó traumado Si pobre Chan Ahora por eso Ven al Pablo Chan Todo traumado Mira aquí está El dibujo De Kiwai Si ahora me levanto A las noches Gritando Pobos No creo que ni se ve Güey Pinche cámara Bueno Ahí creo que se ve Es un caracol Gato Ya si está bien Opsena Si está bien Opsena esta cámara Lo que pasa es que se mojó Güey Porque era Tengo aquí Un Que buster Anda en modo sexo Güey Modo sexo Modo sexo Modo sexo Activado 24 Que pedo Ahorita que salí En medio De luz de acá Está chido Lo que pasa es que Mira tengo un limpiador De lentes O sea Limpia Cristales Y dije Ah que pasa si le echo A la cámara A lo mejor se vea más Y pues valió madre Entonces pues ahorita Ando viendo como secar Esta madre Podría sacar la secadora Porque como todo macho Con un pelo largo Güey Tiene su secadora Dije Chancy Si le seco acá Esta madre jale Y funcione Pero no sé Este Por ejemplo Seguémoslo en directo Y se quema Dale un compañero Dale una compañera A tu perro Quedará bien urgido Como yo Pues tiene su compañera Y hasta tienen su chamaquito Pero pues No sé qué pedo ¿No quieres un perro Pablo Chan? Se llama Bocho Güey Porque está gordito Puedes tener tres Es que el tercero No vive con El perro hambriado ¿El perro hambriado? Sí O el hambriado El hambriado Es un buen nombre Para perros Está chido También es un buen tema Déjalo apunto Nombres para perros Nombres para mascotas Nombres para mascotas Sí estaría chido Para mascotas Porque luego no tengo temas Para hablar Güey El El abradoc Está chido Yo tengo un pez Que se llama el licenciado Porque parece que tiene traje Entonces le llamé el licenciado Yo tenía el san Y murió El san ¿Aquí? En directo Nada No, el pez El pez Ah, el pez El pez Cueso de mi nepe Oh Barras una tras otra No, and on fire ¿Qué es esa madre? Ah, es un hot dog Y la mostaza No puede ser un hot dog Sin mostaza No, la verdad No me gusta la mostaza Es un hot dog En horizontal Dice Me acuerdo cuando era chiquito Me tiraron mi helado Eso es muy efe bro Cuando te compras tu helado Y se te cae la bola Güey Eso también era muy efe Yo no hacía porque tú lo hacías Pero pues porque lo que tomaba Güey Hasta que día se empezó Yo una vez Dudo que haya comido helado Se empezó a derretir el vasito De los de plástico Eso no es normal ¿O sí? Pues no Muchos helados de Tijuana Qué pedo Estaba hecho de leche de conazupo Leches de conazupo A ver Dice Salven a los perros de Pablo Quién sabe qué cosas les hace Sí Es muy normal Los esclavizo para que Trafiquen Tener a Tlaxcala ¿A qué dijiste? Es que se bajó Que los esclavizo Para que trafiquen Tener a Tlaxcala Sigue sonando bajo No sé por qué Pero Ok Volumen de llamada Ya lo sé viejo Pero no me deja hacer nada Mi teléfono Es que como está cargando Güey Y cuando el cable Como no le queda bien Se pone loco Mi teléfono Dijo ¿Usted quiere llamar a A su ex? Pablo Habla Les voy a contar algo Que le pasó A un amigo mío Una vez Me dijo Estaba comiendo papitas Pero después Unos niños Venían corriendo Y se las tumbaron Sí Y se las tumbaron Sabes que también Y los niños Se comieron las papas Muy F Güey Que te den un balonazo Sí güey Eso está muy F Güey Que por ejemplo Estás así güey Y eres el nerdito Del salón Y te dan un madrazo Solo de repente Escuchas el Oye Curiosamente No escucha a Pablo No te escuchas Bajo Yo lo tengo Todo mi teléfono Alto A ver Habla Hola Está raro ¿No te habías Alejado del teléfono? No No A ver Deja Hago otro dibujo Porque ando inspirado Por ejemplo Dice Les voy a contar algo Que le pasó a alguna Hace lo que habías leído Verdad que imbécil Estúpido No por no poner atención Oye bro ¿Me recuerdas El bro del dibujo? Oh sí Gasil Mucho gusto De hecho yo debo Un pendejo dibujo Pero con Se me ha olvidado Hay un vato Que se llama Daniel Cuando estaba chiquita Mataron a mi abejita F güey ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Le quedamos a deber Un dibujo A Daniel Un gachotuber Y le dije Yo te voy a hacer Un dibujo No hay pedo Y siempre que hay Un dibujo Muy buen Directo Estaría mejor Si fuera Un dibujo Dije Vamos a hacer Un dibujo Pero se lo hacemos Después Así lo tengo Emoji de ajolote Pero antes ¿Ya lo acabas Es? Es un hot dog Sobre una pizza Ah como Si fuera la Dino Tiene lentes Porque me dio Voy a dibujarle ojos Daniel Lu Ah sí Creo que sí Oye Pablo ¿Qué? Cállate Emoji de ajolote Emoji de ajolote La persona Que comente ¿Qué será bueno? Eh... No sé ni qué emojis hay Güey La persona Que comente El emoji A ver déjame Meto Bueno Mientras Los míos Los míos Son unas gotas De agua ¿Quieres ver gotas? ¿Quieres ver gambas? ¿Quieres ver gambas? A ver déjame ver Los emojis Que tiene mi teléfono Ok 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 La persona Que comente El emoji De Del emoji De un sombrero Vaquero Güey O sea es un emoji De los amarillos Con sombrero Vaquero Güey A ver Comente esa madre Se ganará un dibujo Mío ¡Qué guay! ¿Otra vez ganó? ¡Qué potencial güey! Ya ya Pablo ¿Tienes un título Para una canción De cosas F Pablo? Porque a mí me gusta Ir intercalando dibujos Y canciones Ya llegan Alguien del tuyo Un título Este Ron ¿Eh? Chanclas del rayo McQueen Chanclas del rayo McQueen ¿Y qué tiene el F? Sí no sé qué Bueno yo puedo inventar La historia ¿Es premio o castigo? ¿Era ese? Eh no sé Sí Bueno no sé Quién a ver quién ganó Ron ¿Ganó Ron? Sí en el tuyo sí Sí ganó Ron 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 ¿Qué quieres que dibuje yo? En lo que pienso ¡Ah! Historia CF Canciones CF Güey Esta canción Se va a llamar Canción Del rayo McQueen ¿O cómo era? Chanclas del rayo McQueen En efecto En efecto Ok ok Por ejemplo Bueno Antes Les quiero dar un pequeño spoiler Porque yo sé que mucha gente No me ¿Qué pedo? Se me fue lo que me Ve mis directos Ando sacando una canción Para el directo De Aliens Porque es el directo Que más me han pedido Ya tenemos los vestuarios Para ese día No puro pedo Pero ya lo estamos pensando Y ya me ando sacando La canción del Ben 10 Pero le voy a cambiar La letra Para que esté chido Ese día Del espacio Le llegó Algo muy especial Y lo atrapó Y todos sus poderes El detrás Con Ah pinche voz Pero Ahí va a estar Para el directo Imagínense Vamos a sacar una letra Bien obscena Como del espacio Le llegó algo muy especial Era una polla Que no se podía Masticar Algo así El que más pidió Fue el general Pues por eso Lo tenían cada rato Aliens 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 Ese y los de los Teletubbies Canciones Las chanclas Del Rayo McQueen Ok ok Como sería Una buena historia Para un Jeje Hoy mi mamá Me llevó a comprar Unas chanclas Porque hoy me voy a bañar Había muchas opciones Que podía elegir Había chanclas Hasta de patito Que las pisaba Si hacían guac Incluso había Unas chanclas Con foquitos Parecía árbol De navidad Pero me daba miedo De comprarlas Porque sentía Que me iba A electrocutar Pero me fui Adentrando Más En el mercado Y me pude Percatar De unas joyas Que estaban En el aparador Eran unas chanclas Del Rayo McQueen Las vi Y dije Esas joyas Son para Mí Así que Le dije Jefa Cómprame Esas chanclas Mi jefa No lo dudó Así que yo Ahora tengo Chanclas Del Rayo McQueen Pero cuando Me metí A bañar Una tragedia Sucedió Cuando fui A buscar La toalla Que se me olvidó Corría A mucha velocidad Y mi chanclas Del Rayo McQueen Se rompió Y empecé A dar vueltas Por el piso Como si me hubieran Sacado De la copa Pistón Y así Mi papá Se rió De mí Porque ahora Me tengo Que bañar Descalzo Ya en el hospital Yo fui A dar Porque un hongo En la pata Me acaba De pegar Todo por ir A gran velocidad Con mi chanclas Del Rayo McQueen Ya no tengo A quien decirle Escucha Esa es la canción De chanclas Del Rayo McQueen Es una historia Muy F ¿Dónde está Ron? ¿Tú ganaste el dibujo? Esto está muy F Acabando la pila De mis audífonos No mames Eso sí está muy F Porque ¿Sabes qué significa? No me hubieras dicho Cuando se te acaba La pila de los audífonos Esta noche Va a tocar Algo hermoso Esta noche Te van a dedicar Un poema Incluso Te van a llevar Serenata Y con tu pareja Vas a terminar En la cama Haciendo sexo 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 en la cama Sexo en el baño Sexo En el dormitorio Sexo Sexo En el baño Sexo En la cocina Y lo más fuerte Nadie te escucha Bueno Regresamos al tema ¿Dónde está Ron? Necesitas audífonos ¿Tú tenías audífonos Pablo Chao? No No Pablo Quítate la ropa Peter ¿Qué? ¿Aquí? ¿Ahora? No Pues creo que murió Pablo Chan Dice Es muy jefe Cuando no se puso El puesto de los tamales Eso sí es muy jefe Yo por ejemplo En mi vida de estudiante A veces no había Para desayunar Algo good Entonces tenías que ir A comprar un tamal Porque lo vendía Como en 10 pesitos En 10 pesitos Una torta de tamal Esas madres Te levantaban Más que Jesucristo Lázaro Esas madres Levantaban muertos Bien chido Estaban hablando De mi ajolote No de tu ajolote Pero tal vez de mi Ron Drone Estás aquí Acá estoy Ron Dinos De queso con moronga No sé Qué significa TQM Ya me tendré Que ir No No me digas Eso Que guay Pero bueno Chao Oye ajolote Sean Está arriba Me refiero A que estaba Hablando de mí Dibuja ajolote Con vestido De princesa La verde Muchas líneas Pero bueno No es complicado Pero estamos hablando De cosas F F Pero por ejemplo Eso de que se caiga Tu hermanito De un cerro Si está Estar bien Ojete ¿Qué sentiste Cuando ¿Qué sentiste Cuando lo viste caer? O sea ¿Qué sentiste Cuando estaba Gracias Cuando estaba Rodando No sé Como que al principio Te espantas Y ya cuando ves Que está bien Te da mucha risa Cuando lo ves respirar Dices a la madre No te dio miedo Porque yo cuando subí Hacia tu casa Un chingo de piedras En el camino Dije me resbalo Y me pego Se acabó Mi vida No pues el Pablo Este ¿Te acuerdas De la carrerita Que nos echamos Al final? Ahora Cuando me refiero A carrerita Hablo de su pene Va a decir Yo casi Yo casi No freno Y me iba a caer Ahí en el barranquito Ah cuando grabamos El video Del cerro Ay está ocultando El cerro De su casa Pero pues Está cerca Tampoco es como que Sí 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 Pero ves que Me iba a caer No sé cómo frené Ah sí Casi se va por un barranco Hacia Tlaxcala Tlaxcala ¿Eso existe? Ah no Perdón Hacia no Tlaxcala Tlaxcala Indumentarias Sí Yo no me imagino Un programa Que hayan hecho Ustedes dos Güey Porque Está muy de hueva Sí Pero es que El segundo Estaba muy épico Era la mejor Era el tiempo De nuestra vida No pues no sé Y se borró Ahí fue el gol De la publicidad Ese era el sonido De Por ejemplo Si hacemos una princesa Esa es una pregunta seria Y sin el fin de ofender Una princesa Tiene Pechonalidad Pues depende Depende de dónde es Hola ¿Cómo estás? Soy Soy Camila Saludos ¿Cómo estás? Es una muy buena pregunta ¿Y si es la princesita Sofía? Esa está muy O sea Si está muy No sé ni qué dije Pregunto ¿Por qué ando haciendo aquí A la princesa Y pues no sé Si hacerla escotada De entrada ¿Qué pedo con los trajes De princesa güey? Si tiene Oh no Yo no tengo Yo no tengo Pectorales güey Como para hacer eso güey Pero si están muy pegados Con el corcel Sí Sí Ok Creo que eso es lo más parecido A un mapache Que puedo hacer Solo falta el color ¿Y qué cosas más Fs Te han pasado Pablo? O por ejemplo Chad Cuéntenos historias Fs También estaría interesante Sí Sí Este No sé ¿Cómo ¿Cómo se cayó Del tendedero? Ah sí Es que ese día Estábamos Bueno era cuando Estaba yo con mi abuelo Estaba Este En la azotea Y el chaval Se colgó del tendedero Así como tipo koala Y se empezó a reír Y ya este Yo junto con mis primas Íbamos bajando las escaleras Y de repente escuchamos Así un golpe Pero así en seco O sea Como si le pegaras A la pared Ok ok Hola Naomi ¿Cómo estás? Mucho gusto Tengo la teoría Que desde ese día Quedó tonto Ok Es muy buena La teoría La teoría es que datan De que Pablo Era el que se cayó Del tendedero Pero no lo recuerda ¿Por qué quedó Tonto? Ah no mames Me mames Es uno de los buenos dibujos Que hice en menos de 5 minutos Pero bueno Bueno déjame ver Si alguien quiere hacer Una entrevista Por Discord Y ahorita regresamos contigo Si quieres prepárate Un reportaje de Cosas F O una plática decente Pablo ¿Algún recuerdo? O unas preguntas Pues podemos hacer aquí Un preguntas preguntosas Más es una pregunta Candente Y ahorita nos la relatas A ver déjame ver Si hay alguien que quiere Estar en Discord Ah ya le colgué Vamos a ver Si hay alguien en Discord O que movimiento Hay en Discord Gente de Discord Estamos hablando De cosas Yo tengo algo F Claro que si Soy Camilate Interesante Directo Muchas gracias Algo que quieran Contar Aquí no hay nadie Alguien quiere Entrevista O algo así Porque hace mucho Que no hago una entrevista Entonces también Estaría chido Vayan a la sección De directos En el Discord Y ahí voy a hacer Entrevista Dice Yo soy Mucho texto Mucho texto Dice Pues Ajolote Está haciendo un dibujo De Ajolotita Princesa Si pero se van a sorprender Con mi diseño A Losle siempre quiere Entrevista Y no está ahora Que lo entrevistaran Pues ni modo Daniel Mel ¿Te parece cuando Vamos a hacerse Princesa? No entiendo Pero bueno Cosas F En lo que vemos Si alguien quiere Entrar aquí Al server Deja Hago mi dibujito Yo nunca lo vi Nunca había dibujado Es normal No saber dibujar Manos Si no Si es lo Es lo más Este Frustrante Más frustrante Cuéntenme Dice La gente de Discord Huele a celeste Que pedo La gente de Discord Es muy rara No se los voy a negar La neta A veces me decepcionan A veces me sorprenden Y Y pues no jala Normalmente Solo es la decepción Entonces pues Yo estoy ahí A la espera De que alguien ponga Entrevista en Discord Y ya lo entrevisto Cuando ni siquiera Estamos haciendo Todos piden Si no para regresarle La llamada al Pablo Chan No Cosas F De Pablo Chan ¿Alguien tiene alguna cosa F? ¿Quién está poniendo Taca Taca? Ja 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 Dice Bailas y me odias Hugo Entonces Cosas F ¿Tú que estas dibujando? Que yo ya me perdí Tu mirada Acostado Cruces Eso está genial. Aunque la nube parece más una cama. Es una nube cuadrada. No hay nubes cuadradas. Bueno, sí, pero es un fenómeno muy raro. Desconozco de nubes cuadradas, pero bueno, dice... Los chinos no pueden pronunciar la R. ¿Cómo lo puedo que te... Eso fue como... Estás muy molido. Eso está como Sarno Sonora. Es interesante. ¿Alguien hace doblaje aquí? ¿O alguien hace... ¿Cómo se llama? ¿Voces? Estaría interesante también ver si hacen voces en directo. ¿Alguien puede hacer la voz de Don Cangrejo? La ocupo. ¿Cómo? ¿Para qué, güey? No más. Porque a la gente les gustó mi doblaje de... De El Hombre Araña. De Mary Jane. Es que el Peter está muy bueno. Bueno. El doblaje. Sí, sí, sí. Está bien, ¿no? Pero... Entonces, pues vamos a ver. Por ejemplo, aquí ya llegó el general. Vamos a ver qué tiene que decir. Hable bien. Hable bien, cabrón. A ver, deja... ¿Qué estoy haciendo? Dios Cristo, Padre. Dios, está encerrando el calor bien feo. Quítate la ropa, viejona. Esperamos que me escuche, porque luego me quedan... A ver, habla. Hola, hola. ¿No me escuchan? Oh, sí. ¿Quién eres? Es que la gente no sabe, güey. Yo sí sé, pero... Soy el general Chiguy. Hola. Oh, general Chiguy. ¿De dónde nos hablas, general Chiguy? De mi casa, va a decir. Desde México, Tamaulipas. Tamaulipas. Ah, su puta madre, gran. Mataulipas. Mataulipas, güey. Que no hables de aliens. Me refiero a tu lugar. Los voy a matar porque dijeron Mataulipas. Ándale, les voy a mandar unos aliens. Ahí está, lo dijo. Sí, ahí está. Adiós. No es cierto. Este... Es la señal. Es la señal. Pregunta. ¿Qué tan cierto que es peligroso Tamaulipas? Nah. La de la señal. A la madre, ¿no? ¿Cómo que Mataulipas? Yo hago la voz de Mickey Mouse. Estaría genial. Por ejemplo... Sí. Sí. Sí es muy peligroso. ¿Sí es peligroso? De 1 al 10, ¿cómo lo catalogas? Sí. Yeah. Estos son... Mil. Mil, ok. Eso está chido, ¿no? Por ejemplo, yo donde vivo, lo que está al alza es el suicidio. Pero... Allá no sé. Bueno, creo que no podía decir esa palabra. Allá era una balacera en mi escuela. Bueno, creo que tampoco eso, pero... Sí, creo que tampoco eso se puede decir, pero bueno. Ya se dijo. Pregunta. ¿Qué se debe a tu llamada? ¿Vas a hacer entrevista? ¿Vas a hacer un reportaje? No puedes hablar de aliens. Eso te lo tienes que guardar. ¿O de qué no lo vas? Un reportaje improvisado. ¿Un qué? ¿Un reportaje improvisado? Reportaje improvisado, escúchame. Vale, vale. Espera, 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 espera. Déjale, pongo... Ok. Déjale, doy apertura. Va un poco lagueado. Ok, ok, vale. Déjale, doy apertura para esto. Reportaje del general, chico. Lote show. Muy bien, comienza con tu reportaje. Vamos a ver con quién nos vas a sorprender. Estamos aquí, en las esculleras, en la playa Tamaulipas. ¿Tamaulipas tiene playas? Ay, no me lo preguntaron. ¿Tamaulipas tiene playas? Estamos aquí, viendo unos cangrejos de tamaño de una persona. Vamos a entrevistarlos. A la madre, producciones. Observa a Pablo Chana. Hola, señor cangrejo gigante. ¿Me puede decir qué le gusta comer? Pinga. Tiembla, Pablo. Tiembla. Tiembla, Pablo Chana. Tiembla. Esto suena como un gentaigo. Fuertes declaraciones. ¿Le gusta comer ajolotes? Sí, sí, me gusta comer. Sí, yo hago mucho doblaje en este. Oh, sí. ¿Qué pedo con el cangrejo? Tiembla, Pablo Chana. Muy bien, eso fue un sí. Y también le gusta comer ajolotes. En efecto, lo veía venir. Dígame, señor cangrejo, ¿por qué le gusta comer aliens? El dinero. ¿Qué lo motivó a ir a Tamaulipas? La delincuera. Ok, muy buena, general. Nos habías comentado, general, ¿qué haces doblaje? ¿Qué haces voces de personajes? ¿Qué voz de personaje te sale? Pues, me sale la de... La del cangrejo. ¿Cómo dice? La de Thor. Solo, pero ahorita soy un poco malo de la garganta. ¿La de quién? ¿La de quién? Jovenazo. La de Thor. Thor, pero Thor la de... Thor el asgardiano. Thor el del martillo de Mjorni, el de Asgard. ¿O Thor el de Frida y Sanfunkis? No. ¿O no? Creo que la cagué en algo. El de Esfor, el de FNF. Ah, sí, el de Esfor. Puta madre, pues, bueno, ajá, a ver, inténtalo. Yo no la conozco, ¿tú la conoces? Bueno, a ver, inténtalo, solo cinco minutos. No creo que te desmadres la voz por intentarlo. ¿Hola? ¿Hola? Y así, es como perdemos conexión, ¿eh? Con el... ¿Qué hacen los noticieros normalmente cuando pasan estas cosas? ¿Tú qué pensabas hacer un noticiero? Acaban el... Cortan la llamada porque es como cuando no les responden de... Bueno. Bueno. Bueno, no. Y aquí es cuando digo, no, es cuando empiezo a decir... Y Vitangas, me la pela. ¿Pablo Chan? Ah, ah, no. Ahí estás. Perdón, tiene un poco de la... Avísenme. Avísenme. No, no. Creo que no voy a poder continuar con el reportaje porque está un poco layado. Adiós. Adiós. Perfecto, ¿eh? Y esos son los reportajes de oro formalismo. Por eso pagamos internet, güey. Para escuchar esos reportajes. Y no Egipto Caracas. Y no Egipto Caracas, güey. Eh, vamos a ver este... Entrevista, a ver, pues, 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 a ver, salgamos. Vamos a ver quién, quién está ahí en... Váyanse al canal de... De directo, o sea, ahí pongo una entrevista y les hago una entrevista. Dararara. Yo ya casi termino mi dibujo de... De ajolote, princesa. Yo ahí voy por el del mapache. Yo ya estoy en eso. Solo denme cinco segundos. ¿Por qué ahora no me sale? Yo ya acabé. Tú ya acabaste. Dice, yo sé hacer una voz. Pues, conétate al Discord. O si estás en el Discord o no estás en el Discord. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa en el Discord. Por ejemplo, dice... Welcome a fan de Westworld. A la madre. Y welcome a Ron. Saludos, Ron. Welcome. Es que ese es mi inglés pedorro, güey. Welcome to Indian Angels. Imagínate ir a gringolante y decirle... Workout to the house. Workout in the house. Taquito. A su... Güey, entro algo porque tengo nerviosos. Pues, mi mamá no me quiere que hable con alguien. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Dile que estás en una clase. Vamos a fingir. Sí, dile que no soy tu maestro. Y entonces, la hipotenusa se resuelve con la fórmula del cateto opuesto con cateta y asciente. Es decir, que para sacar la fórmula de un triángulo usamos base sobre 1 sobre 2. ¿Cuál? ¿Cuál es su duda? Me gusta. ¡Ah! Qué rico, ¿no? A mí igual, señor. Vamos a subir ese 9 a 10. ¿Ya acabas tú? Bueno, para que yo muestre mi dibujo. Este es mi dibujo de Ron que me pidió que hiciera una princesa. Tómala. No sé si se enfocan. Creo que no. De todas maneras, hubo el video en Discord. Bueno, la imagen. Es una princesa, pero tienen yukata. Es una princesa japonesa. No la vistes venir, bro. No la vistes venir. Así de gruesa y venosa está esta hermosura. ¿Qué? Entonces la hice con su yukata, güey. Está chida. Se me está descargando el Discord. Oh, ok, ok. Vamos a llamar a Let's There que quiere una entrevista. ¿Ya apareció? No, no. El que quiere siempre es Losle, ¿no? Ah. Pero lo tenemos ultra baneado. No, pues se banea solito, perdón. Mientras tanto, vayan pensando títulos para canciones tristes. Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto? ¿Se va a escuchar? Sí, sí, te escucho. También escuchamos todo el movimiento de tu celular. ¿Echamos terremotos? Eres de... Oh, a la verga. Me colgó, güey. Eso es F, güey. Chale, churek. Me ofendiste regacho. ¿Le vuelvo a marcar? ¿Tú qué dices? ¿Le volvemos a marcar? Sí, yo creo que se le cayó el celular a lo mejor como lo estábamos viendo. Ya tengo la broma perfecta, güey. Sexline. Hola. ¿Sabes hacer voces de mujer? No. Ajolote, ¿te acuerdas de mí? Claro que sí, Javier. Miss Animation. Hola. Hola. Naruto-kun. Ok, ok. Parece que Letizzer no va a contestar. Dice... ¿Cuándo muestras tu cara completa? Para cuando me dé la gana. ¿No es cierto? No sé. Tal vez nunca. Tal vez cuando me autoestima y mi depresión me lo permite. No lo sé. Tal vez me voy mañana de YouTube. También, o sea, influyen muchas cosas. Estoy suscrito a tu canal. Pues muchas gracias, crack. Se te agradece. Eh, ¿no contestó? Oh. No, este... Aquí está el mapa. Dice entrevista, pero imitar voces. No, mejor no. Deja practico, ¿ok? Eso tiene sentido para mí. Ey, miren. ¿Qué es eso, güey? Ah. Ah. Y bueno, ¿y qué es, güey? Es un mapache acostado en una nube. Ah, no mames. ¿Es un mapache, güey? Oh, sí se parece, güey. Es que le tengo que acercar un poco más. Eres guapo. Ah, muchas gracias. Eso que no me has visto en... En el gym. Este... Porque aquí no hay gym. Porque aquí no hay gym. Eh, dice... Luego grabo unos audios de mi voz. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Tienes algún título de una canción, Efe? Así que tú digas. Yo le dije a la gente. Vayan al grupo que se llama Cántame Esta, güey. O no me acuerdo cómo le puse. Y ahí pongan títulos para canciones para que su güey no esté aquí buscando títulos para improvisar. Dice, por ejemplo, aquí Daniel Mier dice... Una canción que se llama La hermosa princesa Jolotita. Y mira, hicimos una princesa, güey. Entonces tiene sentido, güey. Dice... Oye, Jolota, igual estoy tocando guitarra. Eso está genial, bro. Eso está muy, muy genial. ¿Cómo se llama? Oye, estás bien guapo. Muchas gracias. Yo necesito... Yo soy el bañil. Eso está bien macizo, bro. Eso de que le sepas a las mezclas y todo. Está muy bueno. ¿Eres maestro o chalán? ¿Eres maestro o chalán? El chat vive siempre a Jolota. Estás bien guapo. Muchas gracias. No creo, güey. Pero bueno. ¿Cuál era tu título? Me gustó más tu título, güey. Órale, güey. ¿Qué? Ustedes no lo saben, pero está macizo, güey. Pablo, te reto a un duelo de reportajes. No, pues ya volvió padre. Quiero hacer tu tornillo. Puntos suspensivos. Tuerca. Quiero hacer tu tornillo. Tuerca. Es que me siento que voy a decir puerca, güey. Pero a ver, suena chido, güey. A ver, suena tuerca. Pero ¿cómo sería esa canción, güey? ¿Sería romántica o como que atzena? Como hija de tu perro. O mi amor. Porque es amor obsceno. ¿Amor obsceno? ¿Amor del puerco, no? Amor de tuercas. Ok. Te robo por la mitad. Nena, quiero decirte todo lo que yo siento. Pero a veces no encuentro las palabras para expresar todo este sentimiento. He buscado mil alegorías que puedan interpretar todo el amor que quiero demostrarte. Pero al fin encontré la referencia perfecta. Ahora tú eres una tuerca y yo tu tornillo. Quiero que te montes en mí y me des muchas vueltas. Hasta que embonemos. Hasta que aprendemos. Que ninguna fuerza nos pueda separar. Tú eres mi tuerca. Yo soy tu tornillo. Te ordena adelante. También seré tu amigo. Eres la tuerca. De mi corra. Tuerca. Oh, qué gran canción. Dice, no mames güey, yo acabo trabajos. Me siguen molestando. Dice, bueno, me dicen que cuando va a ser el directo de Aliens para hacer el reportaje. Tal vez. Tal vez. Tal vez si me aprendo la canción del Ben 10, güey. Del espacio. Tal vez para el viernes, pero no estoy muy seguro. Tócate beatles. ¿Quién dijo puerca de mi corazón? Dice que... Dice... A ver, dice otra canción. No sé quién la comentó porque tiene nombres de emojis. Dice, nombre de la canción. Se me cayó mi elote. Vamos a ver cómo se llama esta persona. Debe tener... No, pues no dice nada. A lo mejor a mí sí me aparezco. Suspensivo. Dice, canta la del zapato. Canta la del espacio. Me gusta más la de Se me cayó mi elote. ¿Cuál son los acordes súper tristes, güey? Porque esa canción es muy triste. A lo mejor esos, pero más lentos. Con un toque de RPG. Eso suena como que me vas a dar un sermón o de Dios o de la vida. Padre... Padre nuestro, que estás en el cielo... No, necesitamos algo más triste, güey. Este día acaba de ocurrir una tragedia. Cuando lo fui a comprar, no me pude imaginar que una desgracia se iba a acercar. Todo parecía normal cuando el señor elotero empezó a embarrar la mayonesa en mi elote. Y me hizo la típica pregunta. Con chile en el que pica o el que no pica, le dije, señor, yo no soy maricón. Con todo respeto, póngale tanto chile. Que me ardua tanto chile. Que me arde el anillo. Porque es lo que me gusta en mi elotito. Pero de repente se acercó a mí un viejo miado Pidiéndome dinero yo le dije señor Apenas si me alcanza para mi elote No tengo para darle Pero si quiere le doy un saludo y que lo cuide Dios el muy hijo de perra se encabronó Y un empujón el medio Y de repente solo pude ver a mi elote volar Y en un charco caer Ni siquiera lo pude limpiar Se remojo en agua de caca Comencé a llorar Y una depresión me dio Porque ni siquiera una mordida le di a mitad A mi elotito La canción de se me cayó mi elotito Dice Cántala de se me fue el internet Esa es muy buena Esa es muy buena Pero vas a hacer más dibujos No sé iba a mostrar este ¿Qué es esto? Se ve chido ¿no? No sé qué es esto wey pero te lo pidieron No solo lo hice Es de un personaje que va a salir algún día ¿Algún día? ¿En dónde va a salir? En mi serie animada que tal vez nunca salgo Aguanta me dio más perversión esto wey Ajolote te puedo Cuando el OnlyFans Cuando seas mayor y puedas pagarlo ¡Bum! Dice pobre elote Vamos a ver si hay alguien que mandó entrevista O algo así Porque me perdí Pero quiero ser pipí Así que te voy a encargar el changarro Si quieres te le marco al Pablo Dice ajolote Setzo no es broma ¿Qué? Parece que El de la canción del elote era Ron Ah Fíjate Es que como tiene el nombre así con muchos emojis No se entiende O ha de tener otra topografía que no la entiendo Sí ¿Quieres que ponga un comercial o quieres hablar con Pablo Chan? De lo que voy a hacer pipí rápidamente Porque esto de cantar y el calor wey Uff ¿Qué hago? Le marco Podrías poner un comercial en lo que responde Ah vale Para que entonces lo ponga Y vaya a hacer pipí Porque esto hace a los artistas cuando hacen directos wey O voy a hacer pipí wey O me hago pipí aquí en directo wey Porque si por ejemplo un día me imagino wey Si llego a hacer una stream wey Voy a tener que tener una cubeta abajo wey Y así wey O una silla wey de gamer wey Pero con el disticio abajo wey Para poder darle chido a A todo el directo wey Y nada más en el directo van a escuchar Buenos Entonces estaría chido wey Es mi sueño wey Hola amigos Pinche calor Ah pues nada más te metes a una parte que se llama Entrevista No entrevista Se llama directos Te metes a directos Pones entrevista Y ya sé que estás disponible Para que te pueda entrevistar Porque pues no te voy a marcar Le voy a marcar Porque qué tal si estás ocupado O sea necesito saber si estás disponible Para poderte marcar Si se entendió O hablé muy rápido O sea muy imbécil ¿Tú qué dices? Yo creo que si se entendió Pero ¿Por qué hablas como pendejo hijo? Es tendría Ah eso entiende Y pues pon ahí cualquiera wey ¿Cuál pongo? A ver Vamos a poner un comercial Pongamos el viejo confiable ¿No? Este siempre jala A ver dejen voy a hacer pipí banda Hasta regreso Y pues ya cala ¿No? Ah 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 Espera 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 A ver Ah A ver ¿Diogur te encargo el changarro? Lo que voy a tirar Oh cielo santo Me siento lleno de energía Qué grabo y poderosa bebida Pero sabes No cualquier bebida Es la bebida de hoy Es porlocote Cielo santo Me siento muy lleno de energía ¿Pero por qué no puedo ver Billy? Tranquilo Jaime Es solo un evento secundario ¡Porlocote! Oh genial Equis somos chavos Ja 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 Porlocote Evita el inciso Que comercial tan XD gente Vamos a poner Oh este Hola Rodolfo No crees que sea momento De entrar a la universidad Sabes Paco Escuché de una nueva universidad ¿Sí? ¿Y cómo se llama la universidad? Se llama Creador de Contenido Skull Oh cielo santo Rodolfo Se escucha genial Esa escuela ¿Dónde la puedo encontrar? Eh No sé Oh yo te diré Rodolfo Muy bien Yo soy El encargado De la publicidad De la escuela De creador de contenido Donde tenemos carreras Como stripper Bailador de Twitch Y creador de contenido En Youtube ¡Wow! Pero esa carrera Es algo costoso amigo Para nada amigo Simplemente Con tus monedas Señores Y tus pagos Tus bits Podrás entrar a esta carrera De esto Dirás De esto Pagarás Si no lo pienses más En el de a la universidad Escuela De creadores De contenido No lo dudes más Rodolfo Ven Échate con nosotros Sí a los Paco Deberíamos hacerlo ¿Qué? ¿Por qué podrás salir? ¿Qué? No había notado Que el final De ese comercial Era tan malo Hola gente ¿Qué? Este El Ron Quiere ser entrevistado Lo meto Ahí viene gente También el Daniel Mier Bueno creo que él no El Pablo Quiere que me encuerde ¿Se puede? Sí Ah bueno No espera No se ve el reflejo No Se ve sin máscara Se ve el reflejo De la ventana Pero pues que digo No pinche de calidad 40k we De mi cámara No No general No puedes Porque este canal Está muerto Ok Entonces aquí Vamos a entrevistar ¿Les gustaron esos comerciales? ¿O ni se escuchan? ¿O qué pedo? Comenten Me deja algo más Para atrás esto Ya me dejó el disco ¿Ya te dejó qué? Vamos a ver este ¿Qué onda? Es que ya me dejó el disco Y después aparece el Ron Camila te vi la cara Eso es muy gracioso Ah es que están en el canal de espera de entrevistas No bros Es que están haciendo Es que ahí los mandó el Pablo Ese Pablo está bien imbécil El Pablo los está entrevistando Si Pablo les pide dinero No le presten Hola No escucho nada Dórate Dóreme Dóreme Dice Oh wow wow ¿Cómo estás? What the fuck amigo Vos estás re loco con los comerciales Muchas gracias bro Este Las grabamos precisamente Cuando alguien tiene que hacer pipí O por ejemplo Si este wey se convulsiona Media transmisión Wey Que se ponga eso Es que la entrevista está bloqueada ¿No? Sí bro Pero Es que si hablo con todos Se van a descontrolar Entonces voy hablando uno por uno Por eso les hablo personalmente Ajolote Pinay ¿Qué haces? Era al revés De Pinay Dice Ajolote ¿Qué haces? Aquí entrevistando a gente Haciendo dibujos Y hablando de cosas F ¿Tienes alguna historia F Que nos quieras contar? Dice Bueno es que me tienen que aceptar La solicitud de amistad Los nuevos Déjame ver quién de estos Quiere hacer la entrevista Pues está Daniel Mier Hola ¿Qué? Dejen de Dejen de conquistarte Por donde haces las entrevistas Tienes que ir al canal de directos Bueno no hay un Hay un Hay un canal que se llama directos Te metes ahí en directos Y pones entrevista Y así yo voy a saber Que te puedo entrevistar Hola ¿Qué tal? El Ron está conquistando la cámbula Hola ¿Sí me escuchas crack? No No se escucha nada Pero Te estoy escuchando en el En el stream En el stream Exacto No te escucho aquí Pero en el directo Si te escucho Porque yo no te escucho mucho bro Escucho más tu novela ¿Una novela turca? Una novela turca Donde todos ponen caras De Dice Me entrevista Pues vete ahí Al canal de entrevista Oh Los le apareció Ok ¿Es por Discord? Sí ¿Mande? Hola Es que Está quitando computadora Ah Pues puede ser Ese el problema crack Se prendió la cámara de cambio La ve Este ¿Querías decir algo importante bro? Ah No sé Que tengo nervios ¿Qué es lo que te pide? Ah Ajá Pues Pues por eso pregunto bro Si no para Dejarlo pendiente Y luego te marcamos otra vez Porque no te escuchamos bro ¿No será que no te escucha él Porque está silenciado? ¿Hola? ¿Ahora sí lo escuchas? ¿Ahora sí me escucha? Sí Hola Morty ¿Cómo estás? Saludos Morty el tesorero Un buen hombre Hola ¿Cómo estás? Isadora Sandwich Saludos ¿Cómo estás? Este Pero ¿Venías a qué? ¿En una entrevista? ¿A dar un reportaje? ¿O qué Cristi ibas a hacer? Hijo No sé Quisiera más No sé ¿Qué es lo que te pide? Pongamos psicofonías Hacemos el poder mental Tratamos de comunicarnos Tratar de escucharlo No te entendemos nada bro Lo siento bro Te voy a tener que cortar Porque por más que hablas No se te entiende bro Entonces una disculpa bro Voy a tratar de mejorar el audio ¿Ya me hablas? A ver Espera Vuelvo a hablar Ya cortan Entonces Si no escucha pues Creo que Los escucho Vamos a ir a ver Con otro vato No me has aceptado Solicitud Entonces no puedo hablarte Tupukai Y esto Dice Me entrevistan Y esto A ver Tupukai Si quieres te entrevistamos también Dice ¿Puedo salir en la próxima? Soy Camila Pues vete a ver Es que Camila ya estaba Pero Ron no lo dejaba hablar No pero Brato No hace la entrevista Sino que se vayan acá en directos Hay una sección que se llama Directos La encuentras aquí en la esquinita Es de los primeritos Hasta arriba está Dice Directos Tiene Una cámara Son dos cámaras Y unas palomitas Ahí te metes en directo Y pones En un comentario Entrevista O me entrevistas O como sea Con el hecho de que A mí me das a entender De que te puedo hablar O sea porque yo te voy a hablar Personalmente Para evitar que Otra persona entre a tu media De tu llamada Y pueda hablar Le voy a cambiar el nombre A esta cosa Entrevistas Con el norte No uso discord Porque no sé usar Es muy común Yo tampoco sabía usarlo Pero enos aquí Haciendo directos Y a la gente Que me manda Esas opciones Mejor directo No olvides leer La biblia Este bata ¿Qué onda guachos? Yo soy cristiano Amén Señor Amén No sé Entrevístame Pues métete ahí Los lee Ya te expliqué Cómo esto funciona Esto En lo que vemos Que Pepe Pues ya quieres hacer Un último dibujo Porque ya casi el tiempo Expira Expira Se puede hacer una voz Soy Camila Pues si acepta la solicitud Te mandé solicitud Porque si no No puedo hablar contigo Acepta a Cristo Rey En tu corazón En efecto En efecto Viva Cristo Rey Ajolote ¿Cuántos años tienes que Es que te ves como mi abuelo Con tus lentes Sin ofender Si todos me dijeron lo mismo Pero es los únicos lentes Que se veían decentes En mi cara Todos tenemos el mismo abuelo Sí güey Porque sí güey A mí me gustan Ese diseño de lentes Solo porque Siempre se me rompen Los lentes de ahí ¡Me corro! Eche Pablo ¡Me corro! Soy Cristiana Tupecae No ¿Lo qué? Yo soy Cristiana Y yo acepté a Cristo Rey Y me corro Mándenme solicitud Pues ya las mandé A ver Losle está Losle cállate Es ese mismo A Cristo Rey Déjale pregunta aquí Si ya acepto A todas las personas Que están ahí Mánden solicitado Ya acepté Soli A ver Vamos a ver si es cierto Ah sí Ya la aceptó ¿Ya? Bueno Este Ron Que vamos a preguntarle Habla rarito ¿Cómo que habla rarito? No me digas Y quiso conquistar a Camila Solo por verla en un fotograma ¡Hola Ron! No se te oye No se te oye Hola verbo Hola ¿Con quién tengo el gusto? Porque la gente No sabe con quién Estoy hablando Con Alguien Ok ¿Y cómo te llamas? ¿Tienes un nombre De ficticio? ¿Un nombre de artista? ¿Un nombre XD No sé Algo así? ¿El que te cobría? Pues es que no leo Bro Este vato es el que Como si tuviera Un surotuneado Va en tu colonia Necesito contestar Estamos hablando A gente de Discord Estamos haciendo entrevistas Normalmente no las hago Precisamente Porque no se escucha nada Pero vamos a ver Dice A ver Dile que diga Sincronizadas Oye Oye bro Oye bro ¿Puedes decir sincronizadas? A ver Dile que diga Sincronizadas Pero con voz ex ¿Cómo? A ver Dilo 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 Sincronizadas Como cuando empezas a hablar Sincronizadas Más duro Más duro Sincronizadas Sincronizadas Me corro Ok 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 Yo tengo una nota Pero Di Pambazo Grrr ¿Qué? Di Di Pambazo Grrr ¿Y cómo? Pambazo Grrr Pambazo Es Pan Vaso Ah La va a dar directo A ver Dale Pambazo Grrr Este güey se está tocando en vivo Un paso ¿Cómo? Pan 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 Como de pan Como pan Vivo Agua Putante Es que le estaba Dibiendo Pero a ver Di Pambazo Di Pambazo Y Grrr Explotó Explotó el vato Estamos abusando de su voz conquistadora No entiendo cómo Camila no te hizo caso Este vato Bueno Te llamaremos Le llamaremos el grrr Grrr A que se debe tu llamada Vas a hacer una Quieres que te hagamos una entrevista Quieres promocionar algo Quieres Perri lo ritorrinco Se rió como personaje de anime ¿No has visto cómo se rió? Era Pero a qué se debe tu llamada Ron O ¿Cómo te llamas? El grrr Dibia Bueno Te tengo que ir Adiós Pablo Te cuidas Decime Perri Perri Ok Le diremos el Perri A que se debe tu llamada Perri Vas a hacernos alguna voz De algún personaje Vas a querer entrevista O que pasa No No sé Bueno Se hace una voz Pero no sé De qué personaje crees tú Que es porque yo solo le digo Que es de Flippy De Una serie llamada Happy 3 A ver Inténtala Hola Soy Flippy Sí 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 Le don aire Sí Le don aire Eso está genial Muy bien Perri Te acabas de ganar un apodo En la comunidad Te felicito Es más Perri Es más Ahorita te lo cambio Entonces Dibia ¿Tienes algún canal? Dí Oni-chan Dime Oni-chan Dime Oni-chan Dime Oni-chan Sí Sí Tengo canales Tengo un canal Ah pues promocionalo Pues promocionalo ¿Eh? Dime Oni-chan Ok 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 Valió la pena Ok valió Este Sí hay Hay un canal Que se llama Promociona tu canal Ahí sube tu contenido Y Y Y Te lo mando por ahí Te lo mando por ahí Y luego Lo que pasó Nada más Sí 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 está bien Vale Muchas gracias Perri Ok Vas hoy Camila Eh Creo que ya no tenía pila bro Ajá Se supone que te estaba diciendo Ah vale 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 A ver deja ver Dijo que ya te aceptó A ver A ver Esto se pone cada vez más interesante ¿O no? Ya antojaron El Perri wey Ok El grrr El grrr Hola Salgoku Aquí esperando la llamada Como el general Shinji Dice Creo que A ver dice esta Dice Creo que me afectó El directo de ayer En mi humor Porque ahora me río de todo Pongo letras chinas Y ayuda Me estoy convirtiendo En un payaso Que nervios La concha Hola que tal Cami ¿Estás ahí? ¿Camila? ¿Cami? ¿Cami camija? No no creo que no pego ese chiste ¿Hola? Hola ¿Sabes hacer voces de algún personaje? A mí esa mía Ay yo Mickey Puta madre Mickey La voz del chorrillo del pato Donald Dice Es que me muero Creo que en directo no me entrevistan Aguanta aguanta Estamos viendo si Camila Es que estoy llamando a Camila Pero no contesta Creo que Creo que murió A ver llamar Me lo voy a colgar Le voy a volver a llamar Y si no contesta Pues ni Pepe Vamos a ver ¿Qué pasa? Dice Entrevístame guapo Ahorita vamos Yo gané gajolote ¿Tú juegas Fortnite? No Porque soy pobre bro Evidencias claras Mira mi ventana ¿Tú crees que con una ventana así Voy a tener una PC para jugar Fortnite? Pues no bro ¿Cami estás ahí? No Parece ser que no está Entonces pues Vamos a ver quién está ahí Dice Dice ¿Qué onda guachos? No pa Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Diego Viva Soy Cami Soy Cami Soy Cami Esto ya pasó No ha respondido nadie Bueno Ya mandó su mensaje Bueno Ya está llamando Espera 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 Sí Espera 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 ¿Por qué no abre mi llamada? A ver Espera 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 Tenemos errores técnicos A ver No te desco A ver Es que me tengo que desconectar Para volverla a marcar Ahora sí ¿Por qué no se lo entrabas A su perfil? Muy buena idea Dice Yo tengo la misma No Bueno Ya ahorita Aló Aló ¿Con quién tengo el gusto? Con Camila Con Camila ¿De dónde nos hablas Camila? Bueno Nací en Perú Oh Pero Soy de México Eh Estamos Estamos conquistando el continente Viejo Una peruana ¿Sabes qué encontré? Un globo terráqueo En medio de varias útiles Lo podemos poner aquí Sí Vamos a atachar todos los lugares Donde nos han marcado Ah sí Pero sí Sí Pero don Camila Mech Igual no digo No 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 Bueno O sea Me emociona Ser una voz No sé cómo se escucha realmente Ok Ok Ser una voz Ahorita te escuchas como un animatrónico A ver dale Queremos ir tu voz ¿A quién vas a imitar? ¿O quién vas a hacer? Eh Ah Pues tal yo puedo hacer Voz de Noli ¿A quién? Voz de Noli Ah Voz de Noli Prepárense chicos Esto se va a poner loco Dinosauri 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 Di Llámete Kudasai Oni Dinosauri 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 Es Dinosauri Ah sí Es Dinosauri Ok 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 Vale Vale Con eso nos conformamos A ver dale A ver Como se diga Pues Pues No Creo que se cortó No A ver Si 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 que se cortó Ah Eso era chido Si 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 está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Muy pasable Ahora tengo una pregunta más ¿Qué? ¿Cómo rechazaste a Ron? ¿Cómo ¿Cómo dejaste salir a ese hombre? ¿Cómo dejaste ir al Grrrr? Pues no sé No sé nada Porque estaba en el Discord Si Tiene sentido Sabes Es muy raro Imagínate Que entras a un Discord Y un güey ya te quiere ligar Es Oye Vio un frame De su cara Vio un fragmentito Y nada Por eso Me va a pagar Saber me va a pagar No Ok Camila Quiere Antes de que Antes de que Se apague tu teléfono Antes de que se apague tu teléfono Nada Es un honor Salir en un canal Porque jamás he salido Nadie me conoce Ok Ok ¿Tienes algún canal Cami? O algo así para promocionar Bueno Bueno Pues Ya quiero darle permiso a otra persona Para que hable Porque igualmente En un rato ya me voy a dormir Ok Cualquier cosa está El canal de promociones En el Discord Por si quieres ponerlo ahí Vale Muchas gracias Cami Saludos Y gracias por tomar Esta llamada Ok ¿Escuchaste el último? Ok Yo escuché hasta luego Pero Entonces yo entendí otra cosa A ver Vamos a ver A quien más Vamos a darle una oportunidad A este chaval No vamos A Luzle Vamos a ver este Vamos a ver este Oye Empezaron a llegar chinos A nuestro A nuestro directo Tanjiro Tanjiro Sí Y donde están Es su cobrano Ay güey Está casi cierto Pues ya le marqué Y es un montón de gente rarita Estamos marcándole a Luzle No contesta Luzle Ya tienes un apodo No La verdad no Hola Pues no contestó Vamos con Venom Venom siempre tiene Bueno Epinakai Como no es cierto Se llama Feogani Vamos a ver a Feogani ¿Quién nos quiere decir El día de hoy Qué perversión? ¡Oh! Ni un segundo güey ¡Me corro! ¡Bonde! ¡Bonde! ¿Qué dicen tus papás De tus gritos? No tengo perros Lo maté Lo maté ahora Están desengrandos en el piso Ok Muy muy de vero 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 Bueno creo que te acabas de ganar Un gran ganeo Así es como se banea la gente ¿Qué cuentas? Espinakai Espinakai este ¿Cómo confundo los nombres? Feogani ¿Qué cuentas? Cuento Eso es perfecto Eso es perfecto Es muy muy bueno Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve Diez Y eso que no tenía El altavoz prendido De verdad Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve ¿Cómo has estado? Pues Eh Bien Me está haciendo bien ahora Porque ahora Bueno muy mal Demasiado mal Porque ahora la semana que viene Empiezan las clases Y voy a quemar la escuela Sí Sí te creo Pero Profesores Y voy a ir como gritan De dolor y agonía Mientras Lleno de 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 ¿Cómo lleva esa cosa? Bueno no sé cómo voy a quemar la escuela Sin duda me acuerdo el nombre Que Ah gasolina 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 Voy a usar gasolina Y le voy a echar los ojos A la Oye pibe Creo que esto no se puede decir en YouTube Este vato Está muy intenso Ok Una pregunta ¿Cuántos años tienes? ¿Para qué quieres saber eso? Más que nada Para saber Tu 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 ¿De dónde eres Fiocani? Diecinueve Diecinueve Dice Eso es Veinticinco No lo sé Es una fórmula secreta ¿De dónde eres Fiocani? De Argentina Porque se noto un acento ¿Sí? Un acento Che Argentina De Argentina Eso es Se me nota mucho el acento ¿Por qué? Porque estuve durante dos años seguidos Hablando con un chileno Y mi acento se fue un poquito a la mierda Ok Tiene sentido No Aunque el toque El che El che Sí se suena Es que sí suena tu acento che Pero es que tú no utilizas mucho el gentilicio Mucha Por ejemplo El voz Che El grudo El che O sea por eso no ¿Aló? ¿Ya no me escucha? Sí Se te escucha más o menos Ah bueno Es que no Como no sueles usar mucho el che El boludo O sea por eso dije El boludo Las conches de tu madre Ajá Ah ok ok Bueno Cuidado Argentina No Hay que aclararle Chacolete Mande 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 Dedícame una canción Dedícame una canción Quiero que me dices Tengo miedo ¿Cómo se llama la canción? No No Mejor dedícale a una canción ¿Recuerdas que te dije que se vio una cara en tu ventana? Ajá En la otra y el Ajá Creo que le dediques una canción a ese A mi buen amigo tuyo que no me acuerdo el nombre Ah No Mucha descripción Ok Sí 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 ¿Le podremos llamar algo así como Canción del monstruo de mi ventana? Sí sí Espera que no voy a preguntar el nombre Ahora mismo estoy buscando el nombre Ah Buster Buster Ah Buster Así se llama mi perro A Buster A Buster Oh vale 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 Bueno Ahora Hay que aclarar algo ¿no? Porque la gente si siente que estás bien zafado de la cabeza Hay que aclarar que realmente lo que dices Bueno espero Es comedia O sea realmente es tu humor ¿O no? Dime que sí ¿Quién sabe amigo? ¿Quién sabe amigo bro? No pues vi que sí Yo lo estoy tratando Probablemente salga Probablemente sí Se hace muy famoso La forma en la que degollé a todos mis maestros Ok Pero en caso de que no Pues no Ok ok Tiene sentido Pero bueno Te dejamos Venom Vamos a hacer esa canción Pues vamos a A garantizarla Vamos a evitar un baneo Sí vamos a evitar un baneo Dice Hola Dice Chale Por favor Podrías hacerme una entrevista Y promocionar mi cuenta De atar twitter Sale la voz de Mickey Mouse Pero no puedo Porque eso es OPC Daniel Mier Sí Cuando quieras Hacemos esa promo No hay problema Hoy no Si es cierto Sonabas como animatrónico Es que es cierto Puso ella misma Que suena como animatrónico Pura takataka Feogane Ok Dice Wage Ok 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 Pues bueno Vamos a ver qué hacemos Entonces qué hacemos crack Pues ya estamos en la Alguien más quiere una entrevista Ponga entrevista Porque nada Veo un montón de emojis Pero no veo nada Ando listo para entrevista Podrías hacerme otra entrevista Vamos a ver Si no Bueno si no Para la noche Porque ya tenemos el tiempo limitado Entonces nos falta hacer la canción Quieres hacer un último dibujo Jajolote No Algún día piensas hacer Gameplays Y no lo sé bro Tal vez sí Pero pues estoy hablando De un futuro muy lejano Porque por la noche No lo tengamos Y desconozco Eso es muy leve wey No tener los recursos Para hacer este Estas madres De los directos Entonces pues sí está Esta agujete wey Me pueden promocionar Please Fair XD Pues sí Pero si hay una manera En que puedas mandar el link O algo así Pues estaría bien Porque si no Pero podrías entrar A nuestro increíble Discord Dice quiero volver a entrevistarme Bueno a ver Vamos a ver ¿Qué? ¿Se agoni? No el guirro Ah Ese pibe me cayó bien A pesar de que me estaba cayendo A ver Hola Este vato Hi Ok Hola ¿Ya tienes un nuevo apodo? O algo así ¿Dónde está mi guitarra? ¿Qué? ¿Lo escuché? De 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 Eres el guirro Pero tienes algún apodo Es perry No era perry ¿verdad? Sí Perry guirro Perry guirro Es perry guirro Este vato Es puro ACRM wey Es como los sanitarios Puro ACRM Puro Cuéntanos ¿Qué cuentas? El fin se acerca Este vato El fin se acerca El fin se acerca Este vato Adiós Se escucha como agua Sí Se escucha como agua What the fuck ¿Por qué haces ASMR? ¿Tienes un canal de Twitch? ¿Tienes un canal Donde hagas ACRM? Que digas Ay que rico ACRM O comiendo maruchans O algo así O pulpos Maruchan Maruchan Pero ¿Cuál es el que? De pollo Mucha tierrota Que trae este vato ¿No seré yo? No es él Porque Wey Se escucha como si estuviera en el agua No No de hecho no Interesante Pero pues creo que fue un exceso de ¿Cómo se llama? Se le acabó la comedia De entrevistas el día de hoy Estuvimos Estuvo Estuvo interesante Tenemos la canción pendiente de Buster El monstruo de mi ventana Que tengo miedo De cómo formular Esa canción Dice Tócate Beatles And I go to him Ok Eje mío Es el Buster ¿Verdad? Antes de que se me olvide Por si tengo que cortar el directo Mañana No Bueno No sé Hoy voy a estar terminando De editar el próximo Dibujando Ando Que es con el general Shigui Para la gente Le estoy dando la exclusiva Ahorita acá Vamos a hacer un Dibujando Ando De Bueno Mañana Bueno no sé si se estrena mañana O en la semana Estén pendientes Se va a estrenar el nuevo Dibujando Ando Y pues nada Estamos haciendo más videos Daremos estos otros videos Estamos a nada De organizar un nuevo concurso Pero ahora sí Bien establecido Para que Este chido Ahora sí que esté más Ejemplificado Y pues creo que nada más Dice Es que los escuchaba raro Los escuchaba lejos Pues estamos lejos Ok Tú eres una princesa Y tú eres un ogro Entonces Vamos a cantar Una canción Técnica Ahí se va Los ¿Cómo se escucharía Una canción misteriosa? Dice A ver Dice Buster Wood Bueno hasta el próximo Directo Adiós Los Te cuidas Dice ¿Por dónde mando El link de mi canal? Pues Por alguna de mis redes sociales Todas A Jolote Show O vete al Discord O Si quieres aquí mismo En el chat Ahora sí que Si se puede Pues mándalo Porque no sé si se pueda Según yo no Pero No es que si no es moderador No A ver voy a poner El link del Discord Deja busco más acordes Oscuros Pero mientras tanto ¿Qué más cuentan mando? Dice Ni sé Ahí está el Discord Ahí está el Discord Feogani Feoganiista Fue el mejor día de mi vida Losle Tu apodo será Losle ¿Te gusta? Es Losle pero con una E Ok No sé cómo estructurar este cuento Pero pues vamos a hacerlo Al estilo Feogani Xbox Bueno vamos a intentar ¿Sabes qué me da risa wey? Que el otro día Wey Este Vi una animación Wey ¿Te acuerdas de Brandon Animations wey? Un muñeco naranja wey No no me acuerdo Pero no era de Bueno es un animador ¿Te acuerdas con Samir también? Ajá Es un animador ¿El que según odia? Ajá Nos odia wey Bueno o sea no sé qué Tiene de cines Como cosas raras Ese chavo Pero El Feogani Hizo una animación Para un concurso De Del Brandon wey Y che Feogani Se pasó de lanza No sé si lo haces Al rato te lo enseño wey Imagínate el Feogani wey En un concurso De animación Como para Influenciar a niños Wey Yo dije Este wey Está molado wey Dije no puede ser Está todo loco el Feogani wey Mientras no me aplique Un este Selena Quintanilla Todo está bien Ok Vamos a cantar Esta canción Fer Métete al Discord O Entra a las redes sociales De Y mándale ahí El link De otra forma No se puede O creo que Ah si se puede Ok ya tengo los acordes Eh ¿Cómo se llama la canción? Buster Buster ¿No? Buster el monstruo De mi ventana La oscuridad de esta habitación Puede mostrar Cosas muy esperluznante Como un monstruo Atrás de una ventana La habitación se empieza a enfriar Y se empieza a manifestar Un ambiente tenso El monstruo El monstruo que hay en mi ventana Se empieza a asomar Cada vez que yo comienzo a grabar Mi perro Mi perro trata de Ahuyentar ese espíritu maligno Pero No contaba con que Mi perro iba a ser poseído Por el monstruo Llamado Buster Buster el monstruo Ahora vivo con un monstruo Que es mi perro Un monstruo Un monstruo Nocturno Que empieza a poseer A los demás Buster Hasta ahí di más Y dice Hola bro A los tiempos Flica ¿Cómo estás? Saludos Blanca como help Y me tengo que ir a hacer tarea Ni siquiera sabía que estabas aquí Porque estábamos todos mensos Yo, mis compas Sabemos que Cómo se llaman Los dedos de las manos Pulgar Pulgar Y dice Ananular Dedo corazón ¿No es cierto? ¿Cómo se llama? El del anillo Matrimonial Y meñique Dice Eso me recuerda A la serie del perro Que se llama Mr. Pickles O algo así A mí me han recomendado Eso de Mr. Pickles Pero no sé ni quién es Mr. Tras Mr. Tras Tras Te va a enamorar Luego que crees Si me lo Vi mi huesito aquí No digas mamadas Marillón Así como el de acá Tengo otra bolita En mis huesos Pero bueno Tienes algo más que decir Diego Porque ya es tarde Ya es good Ya es momento De decir adiós Así que Adiós Entonces pues Es momento de decir adiós Hicimos entrevistas Haz tutoriales De cómo tocar guitarra Qué hueva crack Qué hueva Porque a mí nadie me enseñó Entonces me da hueva Pero voy a hacer un concurso Esténse al pendiente Porque lo que les digo Voy a hacer un concurso Para que alguien se gane una canción Mía Pero ahora sí que Bien compuesta Ahora sí que tú me dices De qué quieres que la escriba Pum 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 La escribo La hago Y pues se gana Entonces pues eso va a ser Y pues va a ser un concurso Yo creo que de dibujo Porque de animación Va a tardar un poto Entonces pues Vamos a hacer un concurso De dibujo Y pues vamos a ver Qué hacemos ¿Vale? Vamos a hacer dos Uno exclusivo Para la gente del Discord Y otro para pues Todo el YouTube ¿No? Esa es la idea ¿No? ¿Te parece? ¿Te parece justo? ¿Te parece? Pues nada ¿Algo más que promocionar Diego? Vamos a promocionar Alguna red social Un canal Una serie Algo que quieras recomendar ¿Sería? Pues no sé Pues animada Vas a tardar un poto Espera ¿Gani hablando de miedo? Me da miedo La forma en la que Diego mira la cámara Oh ¿Quién diría? El miedo Le tiene el miedo al miedo ¿Qué? Perdón con lo que diga Pero no tengo redes Por mi espacio El miedo Le tiene miedo Al miedo ¿No no vas a comentar nada? Pues bueno Entonces esténse al pendiente Kratz Mañana o en la semana Saldrá un nuevo Dibujando Ando Con los Uts General Shigui Entonces si quieran Hacer una colaboración Conmigo Pues mandenme un mensaje En mis redes sociales O en el Discord Y pues ya sabremos Que haremos una colaboración Y esténse al pendiente El concurso Ya buscaremos Un hashtag adecuado Y pues nada Dice Está bueno Chao Al diablo anda Al diablo anda Suelto Esta finche vieja El diablo anda suelto Anda caminando El mismo pavimento Mi canalillo Ahí está Este es el canal Del Diego Vayan y sigan Al Diego Y pues nada Kratz Recuerden Siempre hay un motivo Para sonreír Tomen agüita Porque está haciendo calor Del orto Y pues nada Espero que les haya gustado Este directo Y recuerden Que este programa Lo hacen ustedes Nosotros simplemente Somos marionetas De la sociedad Oh Ese es el nuevo eslogan Dice No olvides leer la Biblia No, no lo olvidaré Viva Cristo Rey Viva los Corintios Y el It Vale, vale ¿Tienes algo más que decir? ¿No? Nada, nada Pues bueno Entonces nos despedimos Pues sí Pues así tal cual Entonces pues nada chicos Al pendiente del dibujando Ah no Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao No lo veo Pero Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!